Autoridades políticas y gubernamentales del municipio Santiago de Cuba constataron la protección a personas vulnerables y el aseguramiento de recursos y alimentos para el pueblo. Hasta el momento han sido autoevacuadas alrededor de 800 personas que se encuentran aguas abajo de la presa Chalón, que en estos momentos está al 100% de llenado, así como otras personas que por el riesgo de vivir cerca de un río o en otras zonas de inundaciones han sido autoevacuadas en casa de familiares o amigos a partir de las indicaciones de la defensa civil. Asimismo, todos los grupos de trabajo del Consejo de Defensa han desarrollado sus acciones, en específico el grupo económico-social, dirigida principalmente a la continuidad de la economía, a la protección de los recursos, de manera muy especial a la protección de las embarazadas, de las 126 embarazadas que tenemos a término, todas fueron puestas a resguardo en los centros y hogares maternos. Se ha garantizado la distribución de la harina y asegurar el pan de la canasta básica a la población, así como las ventas de otras ofertas en panaderías, en dulcerías, en los centros de elaboración, que han intensificado también las producciones y las ventas a la población para poder asegurar estos días. Y se garantiza sobre todo la protección para que ninguno de estos recursos se moje durante la intervención de la tormenta. Asimismo, se ha trabajado en la protección de las redes eléctricas y hasta el momento no se reportan afectaciones. Ante el impacto de ETA en Santiago de Cuba, el Consejo de Defensa Municipal no descuida la atención a la actual situación epidemiológica. No se dejan de observar las medidas establecidas para la COVID, los centros previstos para la protección de la población. En caso de que fuera necesario, están organizados cumplimentando estas medidas y todas las disposiciones, activados los puestos de mando, los puestos de dirección, orientada a la población a seguir las informaciones, el recorrido de ETA y las indicaciones de la defensa civil. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.